que estamos transmitiendo desde Atomy Pobla Global Vision y también desde en vivo desde Facebook de Bienestar. ¿Verdad? Se están conectando desde... Aquí estamos. Buenas noches. Gracias. Porque es la verdad, estamos muy agradecidos de la participación de nuestros especialistas de salud, miembros de Atomy y que nos traen información muy, muy importante. Y bueno, pues bienvenidos y buscando esta filosofía de la empresa de vida balanceada entre un equilibrio de tu salud, de la belleza y sobre todo también de poder generar un proyecto de vida cuidando siempre la salud. Así que yo le dejo este espacio a nuestro doctor Gustavo Zamora y él ya nos va a hacer favor de presentar a nuestros especialistas que nos van a hablar hoy de un tema que quiero decirles que este producto que vamos a presentar hoy y que todos utilizamos y conocemos, le dicen que es la llave del mundo. Porque es algo tan básico y tan sencillo, pero tan importante en este bloque que estamos hablando de temas de salud en la menopausia y de temas de nuestros suplementos para cuidarnos. Así que, Gustavo, doctor Gustavo Zamora, buenas noches. Y es todo tuyo el foro y Dani nos va a hacer favor de transmitir. Perfecto. Muy bien, Carlita, muy buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Daniela. Buenas noches. Buenas noches, familia Atomi, todos muy buenas noches. Les agradezco mucho su presencia. Ya tenemos ahorita de entrada dieciocho participantes en la sala, lo cual es excelente para esta noche de frío, por lo menos aquí en las alturas de la salida a Toluca, ¿verdad? Muy bien. Muchísimas gracias. Pues, mis queridos amigos, yo les quiero dar una pequeña introducción sobre el tema que vamos a abordar hoy y en las siguientes semanas y que partimos del tema global sobre menopausia. ¿Y por qué menopausia y por qué nos estamos ligando con los suplementos alimenticios de Atomi? Bueno, pues va a ser muy sencillo conforme veamos el desarrollo de la plática, de esta excelente plática que nos tienen preparadas la cirujano dentista Rocío Sandoval y el cirujano dentista Jaime Zamora, personas a las que quiero mucho, por razones y a las que respeto, de nuevo, por razones más que obvias, no se dejen llevar nada más por la imagen y la situación del apellido de la familia. Pero bueno, vamos a entrar en tema. Entramos en tema y vamos a hablar de menopausia. La menopausia, como todos sabemos, es el cese de las funciones en el aparato reproductivo femenino a partir de los ovarios en donde dejan de producirse los óvulos que le dan su capacidad y posibilidad de reproducción a la mujer. Y junto con la producción de estos óvulos una vez al mes, uno o varios, dependiendo de las características de cada persona, viene también la producción de las hormonas femeninas, que son los estrógenos y los progestágenos, muy bien el estrógeno o la progesterona. Como estamos viendo en pantalla, la definición que me gusta mucho que tiene la clínica Mayo, por ejemplo, nos dice que marca el final de los ciclos menstruales y desde luego junto con estos, y se diagnostica después de que transcurren por lo menos 12 meses sin que haya la presencia de un periodo menstrual. Es cuando ya podemos decir que la mujer entró en su franca periodo de menopausia. En Estados Unidos, en varias partes del mundo y en México, que no es como la excepción, este cambio en las condiciones fisiológicas de la mujer se da entre los 50 y más años de edad. Si me dan la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que, aun cuando viene con una letra muy pequeñita, en todos los textos en donde estamos hablando, si pudiéramos ampliar un poquito el tamaño de la letra de anel, gracias, ahí estamos bien, ahí estamos bien. Vean ustedes cómo cuando estamos hablando de los síntomas de la menopausia, estamos hablando que hay, desde luego lo que acabamos de mencionar, periodos menstruales irregulares, una sequedad o resequedad vaginal, los clásicos sofocos, y que todas las mujeres se quejan y a las que vemos con sus abanicos en la mano por todas partes del mundo, escalofríos, cambio contrastante, sudores nocturnos, problemas en el sueño. Y esto es lo que miren, estos son los principales signos y síntomas que nos refiere, por ejemplo, la Clínica Mayo, una de las unidades médicas, una de las áreas médicas más afamadas a nivel mundial. Y sin embargo, como pueden ver aquí en esta lista de signos y síntomas, no se menciona para nada las alteraciones o los cambios que se tienen en el área bucodento maxilar. En la siguiente diapositiva, podemos ver que en México tenemos, de acuerdo con el censo de 2020, tenemos una población cercana a los 130 millones de personas. Y de estos 130 millones, vean ustedes la gran, gran área de oportunidad que tenemos desde el punto de vista de impacto social, haciendo una medicina científica, una medicina basada en evidencias, como quieren los grandes científicos que se haga. Y tenemos más de 11 millones de mujeres de 50 y más años de edad. O sea, para todas las personas que deseen incursionar en este campo y que deseen utilizar estas magníficas herramientas que tenemos en Atomy. Si me dan las que siguen, por favor. Vamos a ver que la presentación que nos den ahora los doctores Rocío Sandoval y Jaime Zamora nos va a dar pie a un uso correcto, bien científico, de los grandes productos que tenemos en Atomy, que los voy a anunciar únicamente. Y si les parece bien al terminar la plática, si me dan las que siguen, por favor. Podemos detallar en la medida de lo posible y que el tiempo nos lo permita también las características y los grandes beneficios, por ejemplo, de GIM en la paciente menopáusica y en todo tipo de alteración. La que sigue, por favor. Este gran producto que también le va a venir a ser un gran complemento a nuestro fabuloso GIM, que es el Apple Phenom Jelly Stick. Y la que sigue, por favor. Y lo más importante dentro de todo este grupo, que es el uso del calcio. En el mercado nacional e internacional encontramos diferentes presentaciones de calcio, todas de origen sintético y que no tienen, pero ni con mucho, las grandes cualidades que tiene el calcio que nos está presentando Atomy para nosotros en México y en todo el mundo. Además, desde luego, de los productos del área dental, que son la crema dental, que ya todos conocemos, que aquí la tenemos a la mano para cualquier cosa que se nos pueda ofrecer, ¿verdad? Y dentro del set para tanto en la casa como para el viaje, de los cepillos dentales y las dos cremas dentales, la crema dental en uso estándar y para aquellos pacientes con problemas de hipersensibilidad o de gran sensibilidad en las encías. Entonces, con esa pequeña introducción, pero creo yo bastante amplia, al mismo tiempo, le doy la palabra a nuestros queridos cirujanos Rocío y Jaime para que nos hablen sobre las características, en qué consisten los problemas que se observan en el área odontológica, en el área bucodento maxilar, en esta etapa de la vida, que es la menopausia. Tienen la palabra y el micrófono, Rocío y Jaime, bienvenidos, muchas gracias por su participación. ¿Siguen en la sala? ¿Sí, verdad? ¿Se los identifica Rodolfo? Estoy buscando, pero no. Buenas noches, a ver si nos escuchan. Sí, sí. Perfecto, Jaime. Muchas gracias. Buenas noches. Ok, gracias. Tenemos aquí un problemita de alteración de la corriente eléctrica, pero parece que ya se está regularizando. Muy bien, buenas noches. Pues, miren, nosotros somos la doctora Rocío Sandoval del Alba López y su servidor, Jaime Alejandro Zamora López. Y a nosotros nos invitaron a participar en esta reunión y para tratar el tema de consecuencias de la menopausia en boca. Entonces, si no tienen alguna objeción, empezamos. ¿Sale? Entonces, estamos viendo la presentación de una fotografía de una persona de edad, un poco ya entrada en años, en la que es muy característica la presencia de la menopausia, que, como ya se había mencionado anteriormente, en la que es muy importante, se da la parte de los 45, 50 años y un poco más, ¿verdad? Corta mucho el sonido. Se corta mucho el sonido, si tenemos problemas de luz. Ok, entonces, aquí tenemos la introducción. Y, bueno, estamos hablando de la menopausia y ya sabemos que, bueno, esto es por la disminución de las hormonas que ya habíamos mencionado y que se dan entre los 45 y 50 años en adelante. Y los síntomas que tenemos principalmente son los bochornos, que son sensación de temperaturas altas o sofocos, los dolores de cabeza, las irregularidades menstruales, con su desaparición al final, los cambios en el patrón del sueño, la resequedad vaginal, cambios de peso y también mucha irritabilidad humoral o, pues, por lo general, casi siempre, pues, mal humor, ¿verdad? Ok, ahorita la que sigue les va a hablar la doctora Rocío. Bueno, es esta, ¿verdad? En esta edad, buenas noches, en esta edad, las mujeres desarrollan mayor propensión a enfermedades dentales por la baja de estrógenos, con afección directa sobre las encías y una disminución de radicidad de masa muscular, masa ósea, lo que provoca la pérdida de cemento radicular. El cemento radicular es la parte de la, lo que le llamamos la raíz del diente. Por lo tanto, también se presenta movilidad dentaria. Gracias a Dios, las mujeres que vivimos en esta época, podemos gozar de todos los avances tecnológicos y científicos para conservar la dentadura el mayor tiempo posible. Hasta edades muy avanzadas. Es un papel muy importante la intervención de los dentistas porque debemos de brindar orientación y todas las indicaciones para que las mujeres puedan y tengan las herramientas para poder conservar el mayor tiempo posible sus dientes en su boca y el mayor tiempo posible y con muy buena calidad. Las principales enfermedades se puede decir que se dan en la boca, los principales o lo más común va a empezar el doctor, va a decirles el doctor Jaime la siguiente. Muy bien, bueno, pues entonces tenemos la presencia de lo que es la gingivitis descamativa. Es también conocida como la retracción de las encías que se conocen como gingivas médicamente y esto es muy notorio porque se asoman las raíces de los dientes al retraerse las encías y estos se llaman o conocemos como raíces desnudas y cuando existe cuando existe una retracción de las encías se ven muy alargados los dientes y dan un aspecto bastante malo para la estética y bueno, estas son ya comenté que son las raíces desnudas y bueno, la sintomatología de estas raíces desnudas principalmente las raíces están constituidas por la segunda capa del diente que se llama Oscar ¿no? Ah, seguimos. Ah, ok. Entonces, las raíces están constituidas por dentina que es la segunda capa del diente y esta dentina se caracteriza por tener múltiples terminaciones nerviosas las cuales desarrollan en los pacientes sobre todo menopáusicos las pacientes menopáusicas muchísima sensibilidad al presentarse al ingerir alimentos fríos calientes y hasta con la respiración o absorción fuerte de aire a través de la boca otra de las situaciones que se presentan con esta gingivitis descamativa es el enrojecimiento de las encías es muy notorio que las encías están con un color bastante rojo se presentan sangrados espontáneos y también sangrados al cepillado dental esto la presencia del sangrado de las encías provoca lo que se llama halitosis que es un muy mal aliento en ocasiones son altamente detectable a distancia y también se presentan sangrados espontáneos es muy difícil tratar este tipo de gingivitis ya que el padecimiento en sí no existe una cirugía que se haga o un tratamiento para que las encías regresen a su nivel normal que es al cuello de los dientes y pues desde luego ya había comentado que al haber la retracción de las encías se pierde también parte de lo que es el cemento radicular y este cemento radicular hace que los dientes empiecen a tener mucha movilidad y se presentan con un efecto de muy mala presentación de muy poca estética ¿sale? bueno la prevención y el tratamiento para este esta este signo este síntoma es técnica de cepillado con una buena técnica de cepillado este podemos disminuir el hecho de que se retraigan tanto las encías realizar profilaxis en el consultorio para eliminar todos el sarro que se llega a acumular ahí y utilizas un buen producto para cepillarte pues entonces se va acumulando eso hace que esa aplaca entobacteriana se solidifique completamente y se hacen piedras entonces también se realiza en el consultorio una odontoxesis la aplicación del flúor nos sirve para tratar de que esos túbulos dentinarios que quedan expuestos en el cuello del diente puedan sellarse y no haya tanta sensibilidad dental la técnica del hilo dental es importante porque cuando hay apiñonamientos cuando no hay una buena técnica de cepillado se queda el alimento entre un diente y otro con el hilo dental lo pueden quitar y eso ocasiona al quitarlo ocasiona que se disminuya todo todo este problema si ustedes ven la diapositiva que sigue si no la pueden subir por favor ahí se ven perfectamente hasta dónde está el cuello del diente y cómo está expuesta la raíz y cómo se ven las encías rojas no es lo mismo la encía que se ve del lado izquierdo del canino en el canino que es rosita es un color muy normal a la encía donde ya están expuestas las raíces y ya se ve rojo rojo eso en el momento que la paciente se cepilla los dientes sangra y causa pues mucha sensibilidad la exposición de esas de esas raíces muy bien podemos continuar con la siguiente esa es la serostomía la serostomía está conocida en todo el ámbito médico como la resequedad bucal esta resequedad bucal bueno pues es por la disminución de la saliva es importante mencionar que la saliva es importantísima para mantener húmeda la lengua los labios la parte interna de nuestras mejillas que se llaman carrillos y parte de las de lo que es el ismo de las fauces o las amígdalas principalmente esta presencia de la saliva además de mantener una adecuada función para la regulación de bacterias en la placa dentobacteriana y el inicio de la elaboración del bolo alimenticio con el cual se empieza a llevar a cabo en ese momento a través de ciertas enzimas como la lipasa la digestión con la serostomía aumenta la presencia de caries esta resequedad de caries de perdón esta resequedad de boca hace que las caries se multipliquen y a través de esta multiplicación de las caries vienen infecciones bacterianas del tipo por lo general purulentas la cual nos crean abscesos ya sean alveolares dentales o radiculares también se presenta la pérdida de gusto por la atrofia de las papilas linguales y de igual manera se crea una dificultad para el momento de deglutir o tragar el bolo alimenticio también la falta de la saliva altera la afonación y también es muy notorio que los labios se agrietan la lengua también se vuelve muy áspera y todo esto crea y magnifica lo que es la litosis que es el mal aliento a ver si nos ponen la siguiente lámina ahí se ve perfectamente ahí se ve perfectamente como la lengua está reseca está agrietada como sumida en unas partes entonces eso lengua geográfica se llama lengua geográfica y pues todas esas papeles degustativas no sabemos si la comida sabe a sal o azúcar o ácido o sea en realidad las personas que presentan serostomía tienen de veras una mala calidad de vida si no es si no tratamos de tratarla bien a tiempo ok el síndrome de boca ardiente es también se manifiesta principalmente por ardor bucal y sobre todo en el periodo posmenopáusico también presencia o entusumencimiento de encías labios carrillos y lengua las mujeres tratan de tomar cosas muy frías porque sienten ardor en la boca continuamente se levantan en la noche con el sabor amargo y ardiente la lengua se ve enrojecida si gustan pasar a la siguiente la siguiente diapositiva por favor este esa lengua ahí se ve roja se ve agrietada los labios se ven también agrietados por lo regular la serostomía y la y la el síndrome de boca ardiente se presentan juntos entonces pero es muy muy molesto muy bien continuamos con la siguiente lámina por favor que es el adelgazamiento de la mucosa bucal y es muy notorio en la menopausa que al presentarse la disminución de estas hormonas todas las mucosas se vuelven más frágiles y se debilitan la prevención en boca es el cepillado dental después de cada ingesta alimentaria y continuando con la educación bucal que debe ser a nivel de toda la población en general y sobre todo a las mujeres en esta edad es aconsejable que no dejen de cepillarse sus dientes después de cada alimento que tengan una visita regular con su odontólogo que es mínimo de dos veces al año para una revisión general una limpieza una eliminación de sarro y también orientarlas en el uso de colutorios para que no tengan ese adelgazamiento por falta de lubricación y también el consejo nutricional y muy importante que va de la mano con el tratamiento médico general ¿de acuerdo? aquí podemos ver en la siguiente lámina como se ven las encías como que un poco brillosas como pigmentadas y es muy notorio porque tienen tienden a presentarse cierta coloración rojiza y pierde lo que es su color un rosa pálido normal y la elasticidad de las encías bueno pues también es bastante es muy se vuelven muy tensas y con cualquier contacto con al hacer el momento de la masticación o de la pasar un cepillo se desprenden fácilmente se descaman y también se presentan zonas de irritación muy grandes y sangrados ¿de acuerdo? la siguiente por favor la caries radicular la caries radicular se presenta cuando no no tenemos la a la hora que está húmeda nuestra boca y estamos hablando estamos degustiendo por lo regular siempre estamos moviendo la boca aunque no nos lo temos y ese movimiento de la boca y la lengua ayuda a que se vayan como limpiando los dientes cuando hay mucha resequedad no hay esa salivita que nos ayude a quitar a mover esa ese alimento si no lo si no lo quitamos bien si no tenemos una buena técnica de cepillado y entonces se presentan caries radicular la caries radicular debido a que están expuestos los cuellos de los dientes no se presenta en el esmalte el esmalte es la parte más dura del organismo entonces el cemento ya no es tan duro y ahí se puede hacer se pueden formar caries muy muy frecuentemente en este tipo de personas y se quedan los alimentos este entre un diente y otro y estos atrapan materia materia alba que es la fuente de nutrición de las colonias de bacterias que atacan constantemente y destruyen o debilitan las raíces además de ser provocadoras pues esas bacterias de abscesos curulentos en esta radiografía si gustan pasarla en esta radiografía en esta diapositiva perdón se ve perfectamente bien como está expuesto el cuello del diente y donde se presentó la caries si ustedes se fijan el esmalte se puede decir que está intacto pero el cuello del diente no tiene la fuerza que tiene el esmalte la resistencia que tiene el esmalte y esto ocasiona que la caries avance muy rápido se ponen este así negras negras y pues dan obviamente una mala imagen todos los restos de comida que se quedan ahí la litosis es fuerte el deterioro de los dientes de la imagen de los dientes de todo esto pues ocasiona también que las personas se sientan pues no todo todo lo que hubieran tenido de amor propio y de de estético pues se sienten mal no quieren ni hablar se ponen la mano en la boca se hacen muchas cosas para 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 tratar de disimular esto pero en realidad se puede este se puede solucionar si van al doctor si consumen alguna cosa que les les ayude a mantener esos niveles de hormonas estar bien nutridas para poder mantener esos niveles de hormonas estables si te gusta subir la otra diapositiva gracias muy bien pues aquí nos estamos refiriendo a lo que es el deterioro dental precisamente el deterioro dental en las pacientes menopáusicas se caracteriza por el ataque fuertísimo de caries y muy notorio en esmalte sano que pues por la resequedad y por la falta de las hormonas nos provocan que la resequedad los dientes tienen las tres capas principales que es el esmalte la dentina y la pulpa o nervio el esmalte son cristales de una sustancia conocida como fluorapatita que necesita estar hidratada al no estar hidratada se deteriora se rompe como cualquier vidrio y se va rompiendo y causando que las piezas al romperse provoquen roces muy molestos con la lengua con la mucosa de labios y también acompañado de que si tienen una mal posición dentaria con mayor facilidad se crean al no tener una buena técnica de cepillado y no usar hilo dental lo que se llaman caries interproximales este tipo de caries son dificilísimos de detectar en el consultorio esto se detectan solamente cuando hay una pérdida muy grande de la encía o a través de las radiografías el apiñamiento o mal posición dentaria favorece mucho este tipo de caries y el deterioro dental consecuentemente en algunos casos es hasta recomendable que después de un tratamiento dental extensivo las personas puedan atenderse con un consejo psicológico para recuperar su autoestima y su capacidad de verse bien ante toda la gente si me pueden poner la siguiente lámina por favor esta lámina es sumamente explicativa se ve los grandes deterioros que tiene en los dientes sobre todo entre diente y diente que es lo que llamamos interproximal se ve como las raíces se asoman están pigmentadas tienen lo que son socavados o perforaciones provocadas por la caries se ve como la terminación del esmalte y donde empiezan las raíces estas raíces ya comentamos son de alta sensibilidad y además pues crean un muy mal aspecto estético y bueno pues al final de cuentas hay personas que tienen problemas psicológicos por verse de esta manera y también es conveniente darles el tratamiento oportuno tanto en boca como el consejo para que asistan a un psicólogo para que pues también los reubiquen en que esto pues no es un problema realmente tan terrible y que pues en su momento puede tener un desenlace bastante bueno para todos a través de la rehabilitación oral o dental como la conocemos de acuerdo vamos a ver entonces por favor la siguiente que es la enfermedad periodontal y la pérdida ósea conocida como la osteoporosis en odontología bueno la enfermedad periodontal como tal es la asociación de varias de estas signos que les hemos y síntomas que les hemos presentado anteriormente la la inflamación de las encías el hecho de que se se acumule materia alba esa materia alba se solidifica y se hace placas de sarro extensas y obviamente el huesito dice yo donde hay mugre no me quedo se baja el huesito la encía se baja y entonces esto ocasiona movilidad dental el el hueso pues también en esta edad estamos nos asociamos mucho o se presenta mucho la osteoporosis entonces si acumulamos osteoporosis sarro todo esto esto ocasiona que sea muy elevado la pérdida de piezas dentales que aunque no tienen aunque no tienen este saries en determinado momento si nada más es sarro la movilidad es tremenda no hay tejido de soporte de los dientes entonces hay pérdida de dientes y la osteoporosis nos va a ocasionar aparte de la pérdida de dientes una propensión a fracturas mandibulares entonces es importante pues que no caernos no no este estar atentas a cuidarnos bien la siguiente lámina por favor en esta lámina se ve perfectamente bien como las encías están abultadas como están sangrantes como se ve opaco el esmalte el esmalte se ve como negruzco en algunas zonas pero ya es la pérdida de se puede decir que calcio flúor y todo lo demás al tener osteoporosis la siguiente la siguiente por favor bien por aquí por último tenemos una misión muy importante el equipo de salud bucal que es brindar a todos el consejo de insistimos a través de la educación para la salud bucal de una manera permanente esto quiere decir que desde etapas muy tempranas tanto en casa como en el kinder en la primaria secundaria preparatoria y demás lugares donde estemos hay que llevar esta educación de salud bucal de manera permanente ya que de no tener este las bases de esta salud bucal llegaremos a ver gente con mucha pérdida dentaria con mucha enfermedad bucal y ahora pues ya anteriormente se les denominaba chimuelos ahora se les denomina lisiados dentales muy elegantemente ¿verdad? y es inevitable que en esta etapa de la vida al recibir una mejor orientación y atención de la salud bucal todas las mujeres y la población en general tendrán una mejor salud bucal y las mujeres en la etapa de la menopausia sean sanamente más llevadera y con la menor cantidad de molestias en boca ¿verdad? y en toda su vida con esto concluimos nuestra presentación a ver si tienen por favor preguntas comentarios estamos a sus órdenes muy bien Jaime Rocio les agradezco muchísimo esta excelente presentación y abrimos los micrófonos para preguntas y comentarios por parte de nuestra perdón los oigo muy bajito ¿ahí me escuchan mejor? sí parece que sí sí bueno pues Rocio Jaime les agradezco muchísimo esta excelente presentación y abrimos los micrófonos para que nuestros queridos miembros de la familia Atom y que nos acompañan esta noche puedan darnos sus preguntas y comentarios Rodolfo nos nos ayudaría a coordinar esto por favor Alemania tuvo 530 de sus 490 están los alemanes bien en tanto muchísimas gracias si no tenemos comentarios solamente quedamos a sus órdenes sí bueno yo sí les tengo una pregunta bueno de hecho son varias preguntas para abrir la discusión tú mencionaste mi querida Rocío que pacientes en la etapa menopáusica buscan y de hecho se hace en la medicina general y ginecológica de alta especialidad se hace lo que se llama la terapia hormonal de reemplazo y obviamente esto está ha estado durante muchos años ya las últimas dos o tres décadas ha estado muy cuestionado por la gran relación o la íntima relación que hay entre el uso de estrógenos en la mujer de más de 50 años de edad y la presencia de cáncer de mama cáncer cérvico uterino y cáncer de ovarios y yo les comentaba en un principio que Atomiter tiene una gama de productos excelentes bellísimas y una de ellos es el el gine gine es uno de los productos fantásticos que se han desarrollado en los últimos años e incluso cuando se han hecho los estudios para ver cuál es el comportamiento la relación con los receptores hormonales a nivel de membrana celular se habla de un estrógeno de origen natural sin que sea un estrógeno obviamente entonces vemos que el uso y la aportación que podemos darle a la población con el el manejo integral de todos estos tipos de cambios de patologías que tan atinadamente nos han señalado y en una forma tan sencilla tan accesible la podemos complementar con lo que ustedes han hecho mucho énfasis ahora en la educación en la prevención en la salud de sistémica en todo el cuerpo y desde luego en el área dental una parte complementaria también me gustaría comentarles a ustedes es la parte de los otros productos que tiene Atomy para esto porque como tú mencionabas Jaime también uno de los puntos más importantes y a la que nos tienen acostumbrados tradicionalmente es la aplicación de flúor sin embargo la aplicación de flúor también empieza ya a tener desde hace varios años muchos cuestionamientos por la alteración que puede presentar a nivel sistémico y principalmente por ejemplo en la glándula tiroides ¿tienen algún comentario respecto al uso de flúor en esta forma pues no muy científica? Sí Rocío pues bueno yo te quiero comentar primero lo de las hormonas de hecho está comprobado científicamente que las mujeres a nivel mundial que viven en China Japón y Corea son las mujeres que menos trastornos en la menopausia presentan entonces pues definitivamente tiene que ser algo que ellas consumen ¿no? que es habitual en su en su alimentación entonces eso es lo único que te podría decir que este producto viene de ahí alguna de esas sustancias o esas sustancias nos van a ayudar a que todos los trastornos que se se disminuyan porque bueno ahorita estamos hablando de los trastornos en boca pero cuando te levantas en la noche toda empapada en sudor y tienes que cambiarte las sábanas y la pijama y todo porque todas las noches sucede lo mismo es horrible entonces si logramos disminuir con este con este producto ese tipo de síntomas pues que maravilla estás de repente en una en una reunión o en una junta con 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 muchos hombres y de repente te empiezas a subir sientes que te sube el calor y te pones toda roja y dices tú Dios mío ahorita no por favor un bochorno ahorita no y si esto nos va a ayudar a que se nos elimine pues es padrísimo ¿no? entonces sí y respecto a lo lo del flúor este sí sí hay estudios pero no está comprobado completamente todavía los estudios están en eso en estudio y bueno pues el chiste es que tratar de investigar más de esto te paso a Jaime porque Jaime también bien en cuanto a la utilización del flúor sí se ha demostrado a través de muchos estudios algunos de ellos muy importantes de la Universidad Nacional Autónoma de México que el flúor en pequeñas cantidades logra rebasar la placenta la barrera placentaria y se fija en los huesos y en las células que van a dar origen a los dientes y que favorecen que tengan dientes fuertes dientes fuertes dientes sanos pero también hemos visto que las pastas dentales o conocidas como los dentríficos tienen esa presencia del flúor que crea alguna irritación de la mucosa de los ojos de la mucosa nasal de la mucosa bucal en la garganta y también se habla de que hay alguna alteración y alguna afección muy importante directa a las glándulas tiroides honestamente no tenemos grandes testimonios o artículos que nos demuestren esto pero también se habla de que a la inhalación de los gases del flúor también hay alguna repercusión a nivel pulmonar de hecho honestamente no tenemos una información muy muy clara hemos tratado de investigar esto pero pues ahora sí que tenemos más información que tiene muy buena este muy buenos efectos sistémicos y con grandes beneficios para el ser humano les paso a la doctora Rocío un segundo más también bueno en las zonas donde el agua es muy florada que rebasa ciertos límites hay presencia como cosanuripotosis por ejemplo aquí en el país hay presencia de fluorosis dentaria como se presenta esta fluorosis dentaria con manchas a veces muy blancas a veces verdes a veces cafés y bueno sí es difícil tratarla pero pero nada más es en zonas eso es el conocimiento que yo tengo perfecto también les agradezco muchos comentarios porque precisamente también Atomy tiene un gran producto en su pasta dental que viene a sustituir yo tengo plena confianza en que el uso ya amplio y bien bien institucionalizados si se puede aplicar la palabra de nuestra pasta dental la cual contiene una sustancia fantástica que es el propóleo nos va a ayudar a sustituir si fuera necesario estas etapas de fluoración y además lo más importante que al estar usando desde etapas tempranas de la vida cuando nosotros estemos fomentando la salud dental con el cepillo diario tres veces para el día después de cada alimento y además utilizamos la pasta dental de Atomy yo invito a toda la audiencia a que revisemos con detalle la ficha técnica de la pasta dental y van a ver que es fantástico que se ofrece una gran gran ventaja sobre las cremas dentales actualmente en el mercado tanto en México como a nivel internacional y la otra parte importante que nunca debemos dejar pasar en una forma sencilla es la parte de la economía en las familias el costo por el uso diario de por ejemplo de la pasta dental de de GIM de aporfenol o de el calcio tricalcico de Atomy pero con mucho una una evaluación una evaluación costo-beneficio costo-eficacia de los productos verán que le vamos a llevar un gran beneficio a las familias mexicanas con el uso de nuestros productos entonces con con este este pequeño comentario yo también les agradezco a todos ustedes su presencia y los invito a que leamos con más detenimiento las fichas técnicas de estos cuatro grandes productos que tiene Atomy para apoyar al cuidado de la paciente de la mujer en su etapa menopáusica que son GIM que son aporfenol que son el Atomy tricalcico y el kit de la pasta dental y el cepillo dental de Atomy muchas gracias no sé si hay alguna pregunta o comentario yo yo buenas noches si Laura soy Laura muchas gracias este no pues solo para agradecerles realmente estuvo fantástica la información les agradezco mucho a los rectores fue muy puntual en todo lo que se refiere a la salud bucal y yo les puedo decir que soy hipotiroidea y si no no puedo utilizar cualquier tipo de de pasta precisamente por el hecho de que me retiraron la tiroides si entonces esta pasta es excelente para este tipo de situaciones yo no sabía que no tuvieran la información así de primera mano que no debíamos nosotros utilizar este el floruro o flor porque o sea yo sé que contiene la sustancia nos puede hacer mucho daño si entonces si yo si recomiendo este esta la pasta nuestra pasta porque aparte de ser maravillosa no nos provoca ningún problema y nada más agradecer tan puntual de verdad que buena información valió la pena totalmente este esta ponencia gracias también a usted doctor y pues nada más era todo lo que gracias muy bien para cerrar esta charla con ustedes también quisiera comentarles que los cepillos que está manejando Atomi están fantásticos tienen una excelente presentación sobre todo muy anatómicos con cerdas mucho muy favorables para la eliminación de la placa dentobacteriana de restos alimenticios y también sus costos son mucho muy accesibles y su pasta con un sabor fantástico y pues si con un ataque bastante severo a las caries y el combate al mal aliento perdón alguien más quiere comentar algo no no adelante hay una pregunta y la quería comentar también la cantidad de flúor que tiene nuestra pasta dental es mucho menor es 600 partes por millón mientras que una de las de colgate tiene 1500 partes por millón de flúor o sea es casi el triple entonces eso es también importante comentarlo que si estamos viendo que está haciendo daño el flúor en estas cantidades por lo mejor es utilizarlo en microdosis prácticamente así es ok y los cepillos dentales obviamente los cepillos dentales actuales que bien venden en el mercado tienen unas cerdas grandotas unas cerdas chiquitas y honestamente para dar una tener una buena técnica de cepillado lo mejor es el cepillo que están promocionando Atom porque es parejito puede entrar perfectamente bien en las partes interdentarias la técnica de cepillado se puede dar muy bien con ese cepillo se puede dar masaje a las encías se puede entrar perfectamente entre la encía y el diente para poder eliminar la materia alba y en algunos casos hasta un poco de zar ese es todo mi comentario doctor hay una pregunta aquí que es que productos se recomienda aparte de la pasta para la lengua geográfica soy la persona que hizo la pregunta y yo le recomendé a esa persona la pasta y el cepillo y su esposo me dijo que si le ha funcionado la pasta al primera lavada dice que sintió wow pero dice me pregunta el doctor porque yo estoy en un quiropráctico y ahí es donde ya lo hice que viera a Tommy ¿verdad? este me dice él bueno ¿y qué otro producto puede ayudar a mi esposa aparte de la pasta? bien si me permiten hacer un comentario es muy importante que también tengamos un cepillado adecuado instruido en lengua y hablábamos hace un rato del uso de colutorios es muy importante tratar de evitar los enjuagues químicos y es recomendable aparte de la pasta de Atomi utilizar después de un buen cepillado unos enjuagues de puro té de manzanilla sin azúcar sale aparte de que la manzanilla nos trae muchos beneficios nos deja un muy buen sabor y es un anti inflamatorio natural ¿sí? muy bien gracias la pregunta ¿qué producto le podemos dar en forma complementaria Jaime yo me atrevo a sugerir el uso de de aporfenón porque es fantástico los fenores que tiene este producto nos ayudan a restituir completamente nuestro aparato inmunológico a restituir las condiciones fisiológicas a nivel sistémico y desde luego una de las principales es a nivel bucodentodental el consejo que nos daba un filósofo hace muchos años y que me viene ahorita a la mente dice que si consumimos una manzana al día nos va esto nos va a ayudar a mantenernos alejados de los doctores bueno no quiero quitarle la chamba a mis colegas y mucho menos a los dentistas pero sí si nosotros nos acostumbramos a tomar nuestra cápsula diaria de aporfenón van a ver que vamos a obtener resultados excelentes pues mi querido Rodolfo esto es perdón está claro está el comentario si no si si perfecto bueno pues alguien tiene alguna otra pregunta parece que no todo muy claro pues entonces no nos queda más que agradecer a los doctores agradecer a todos los que se sumaron a este a esta plática y recordarles que además de los beneficios de Atomy de los productos de Atomy que vamos a ir analizando en toda esta serie de sesiones de salud pues recordarles que Atomy puede convertirse en un negocio una fuente de ingresos para ustedes este es muy importante que platiquen pues acerquen a las personas que los invitaron a esta plática para poder o a cualquiera de nosotros para que les expliquemos a fondo cuál es cuál es la forma en la que esto se puede convertir en un negocio para ustedes si no hay nada más pues agradecer nuevamente a todos agradecer a los doctores y invitarlos a nuestros a nuestros sesiones de salud que que las estaremos informando periódicamente cada semana algo más o ¡Gracias!